Las noticias más picantes del espectáculo se deben de contar muy francamente Siempre va a ser bella, aunque se haga mil y un tratamientos, esa mujer siempre va a ser guapísima La belleza y sinceridad de Charlyn López le ponen sabor a las mañanas de los martes La gente y su veneno en redes sociales, déjenla vivir, por Dios, que si tiene dinero, que se haga lo que quiera Los comentarios sin anestesia de Rafa Pérez no pueden faltar No hay palabras, pero por qué no dejen nada a la imaginación Impresionante lo que es capaz de hacer una persona con tal de conseguir seguidores Y las entrevistas más picantes y exclusivas de Frank Salas le ponen el sello final Nosotros vimos en el Instagram que usted se hizo noticia por un OmniFans O sea, ahí que usted subió unas fotos muy candentes subiendo la temperatura, ¿verdad? ¿Qué pasó por ahí? O sea, usted dice a los 50 años me haría un Omni, ¿qué importa lo que diga? Pero también quiero saber cómo le generaba, si eso realmente su bolsillo, su cuenta bancaria se vio bien beneficiado Ya sabe, este y todos los martes a las 11 de la mañana por Tele1 TV ¿Tú tienes marido? No Entonces búscate uno porque no tiene nada que hacer, tus preguntas son muy p***as